Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido. Por lo que te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación y dejes tu buen like. Y bueno amigos, damos inicio a la última jornada, a la jornada 17. Y en esta ocasión el equipo de Pumas recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario al Cruz Azul. Amigos, este partido se jugará el día domingo 7 de noviembre a las 5 pm hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas. Como recordaremos, los Pumas vienen de jugar un partido pendiente ante el Saltos Laguna entre semana. En esa ocasión tristemente terminaron por ser goleados 3 a 0. Y bueno, ahora ante el Cruz Azul buscarán sacar los 3 puntos para alcanzar el repechaje. El Cruz Azul, por su parte, actualmente se encuentra en la octava posición con 23 puntos. Ojo amigos, los cementeros necesitan sacar los 3 puntos sí o sí, si es que quieren guía directa. Como recordaremos, vienen de sacar los 3 puntos cuando se enfrentaron a las Águilas del América en el Clásico Joven. Gracias a los goles de Roberto Alvarado y del Cabecita Rodríguez. Ahora frente a los Pumas buscarán hacer lo mismo. Y bueno amigos, el partido entre Pumas y Cruz Azul lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5. También puedes buscarlo en la página de TuDN, ya que hoy lo estará pasando totalmente en vivo y gratis. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!